Hola, hoy os traigo un nuevo tutorial, pero antes de empezar os quiero presentar a mi gatita mía. La verdad es que es muy traviesa y estaba grabando y me estaba moviendo la cámara, así que la he tenido que coger en brazos. Y así aprovechaba para enseñarosla. Es una monada y es súper cariñosa. Bueno, pues en este tutorial os quiero enseñar a hacer un collar hecho con trapillo. La verdad es que es súper fácil y en 5 minutos lo tenéis hecho. Así que no perderos este tutorial y os espero hasta el final del vídeo para probarnos a ver qué tal nos ha quedado. Un besito y ahora nos vemos. Adiós. Díos, adiós. Los materiales que vamos a utilizar para hacernos el collar. Ahora, trapillo, ¿vale? Si tenéis trapillo de los colores que más os guste. Y si no, lo podéis hacer también con camisetas, ¿vale? Esto es, pues eso, el trapillo es, pues camisetas cortadas, ¿vale? Y los venden así en ovillos. En ovillos más pequeñitos, en ovillos medianos y en ovillos más grandes. Este es un ovillo mediano, ¿vale? Y estos son trocitos que yo tenía de otros proyectos que he hecho. Luego necesitaremos las anillitas para el collar, lo que son los cierres. Y luego estas así, que van súper bien, pues para agarrar lo que son las puntas de los collares, ¿vale? Es un cierre que la verdad que va súper bien. Se pone aquí y va genial. Luego necesitaremos una regla, pues para tomar las medidas de los trocitos de trapillo que haremos. Y luego unas tijeras. Así que vamos a comenzar. Lo que haremos será cortar una tira del color que más os guste y darnos una vuelta al cuello, ¿vale? Ni que nos quede ni muy apretado ni muy caído, porque estos collares son, pues tipo baberos, ¿vale? Que se dice. Entonces yo esta me hace 60 centímetros. Pero bueno, está bien que vosotras os miráis vuestro cuello y la medida que más os guste. Luego cortaremos unas tiras. De los colores que hayamos elegido, tanto de dos colores, de tres, de un color solo, eso ya al gusto de cada una. Yo lo voy a hacer de 10 centímetros, ¿vale? Y cortaremos muchas tiras, muchísimas tiras, de 10 centímetros. Yo lo voy a hacer así y lo voy a cortar. No importa si están un poquito más cortas que otras, ¿vale? Lo importante de este collar es que os quede divertido y un poco de diferente, ¿vale? Unas más grandes, otras más pequeñas. Pues así tenéis que cortar tiras de los colores que hayáis escogido. Pues cortáis muchas, ¿vale? Tantas como queráis de pomposo el collar. Yo tengo aquí ya unas tiras cortadas, ¿vale? De color blanca con topos azules y luego estas de color azul marino, ¿vale? A medida que vaya haciendo el collar, pues voy viendo si necesito más o menos. Pues vamos a comenzar. Dejaré esto aquí a un ladito. Y lo único que tenemos que hacer es hacer nudos. Yo tengo la tira del collar y voy a hacer nudos. Bien pegaditos y apretados. Y vamos colocando nudos. Lo podemos ir haciendo salteado o todo del mismo color. Y lo vamos a ir pegando uno al lado del otro, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, voy a poner dos de topitos y uno azul marino. Y lo único que tenemos que hacer son nudos para que nos queden pegaditos. Pues yo haré eso. Uno de color azul marino y dos de topitos. Pues así hasta el final de las tiras. Que dejaremos, ahora os lo diré, dejaremos de distancia unos dos centímetros, ¿vale? Más o menos, incluso un poquito más. Unos cuatro centímetros. Este será el último que le voy a poner aquí para saberlo. Más o menos, ¿vale? No hace falta hacerlo exacto. Pero mira, yo, mira, al final he dejado seis centímetros. No hace falta que nos llegue hasta detrás del cuello. Y aquí voy a hacer lo mismo. De seis centímetros. Que también lo voy a poner de topitos. Apretamos bien fuerte. Y así haremos desde una punta a otra. Todo alrededor. Hasta las puntas. Haciendo nudos. Pues voy a acabar el collar. Y ahora os lo enseño. Aquí ya lo tengo terminado. Yo he puesto aquí las dos anillas al collar. El cierre. Y mirad qué chulo. La verdad que quedan súper molos. Yo al final he puesto un azul marino y dos de topito. Y luego, al final casi del collar, he puesto unas, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis de color azul marino. Y la última de topitos. Me lo he querido combinar así. Os enseño otro modelo. Bueno, tengo este. Este no me he puesto cierre. Me lo hago con un nudo atrás. Este es de una camiseta que tenía vieja. Y empecé a cortar tiras. Y me hice este collar en amarillo. Con un toque en marrón. Y luego tengo esta otra que es lo mismo. Que es súper sencillo. ¿Vale? Pero en vez de hacer un nudo, ¿vale? O sea, se hace un nudo igual. Pero mirad, así. ¿Ves? Corté unas tiras de unos 20 centímetros. ¿Vale? Lo juntamos. Y lo pasamos por el collar. Y hacemos el nudo. Es diferente. Son nudos diferentes. Pero que también queda súper mono. ¿Vale? Lo digo porque, bueno, tenéis dos opciones. La de nuditos. Y esta clase de nudos. Que también queda muy mono. Y yo, como... Como... Me ha sobrado bastante trapillo. Bueno, me he querido hacer la pulsera. ¿Vale? La pulsera con el collar. Solo he cogido la tira y he empezado a hacer nudos. Y aquí otro nudo. Y como el trapillo es fácil de poner porque se estira. Pues aquí tengo mi pulserita. A mí me ha encantado. Así que ahora me voy a probar el collar. Y ahora nos vemos a ver qué tal nos ha quedado puesto. Pues aquí tengo el collar. Mirad qué monos. A mí me ha encantado, chicas. Con la pulserita al conjunto. Así que nada. Si os ha gustado, regaladme un like. Y suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho. Y compartidlo. Un besito muy fuerte. Y os espero en mi próximo tutorial. Adiós. 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 Adiós.